Mi nombre es Nelson Cárdenas Ojeda, soy economista de profesión de la Universidad Mayor de San Mar. Tengo un máster en gestión pública y estudios completos de un MBA. La experiencia profesional que se tiene es tanto en el sector privado como en el sector público y que va ya más de 40 años de esta actividad, en el cual en estos momentos, bajo la confianza de nuestro señor gobernador, estamos volcando toda nuestra experiencia a efectos de poder lograr las metas que se han manifestado en todo el proceso que ha combinado con un gir, digamos, a nuestro señor gobernador. Antonio Pulgar, gobernador regional de Guadalupe.